Música Muchas gracias a los medios de comunicación por estar en esta rueda de prensa que para nosotros es muy importante porque después de dos años con el tema de la pandemia pues volvemos otra vez a la fiesta. A la fiesta es un lugar creo que espectacular, como dice nuestro eslogan, el Sausal un pueblo en flor, creo que en este momento el pueblo puede estar más bonito pero creo que está muy bonito, está muy bonito y el ejemplo lo tenemos detrás de nosotros, en el frente de ustedes. Por cualquier sitio que miramos pues vemos color, vemos alegría, oímos esa agua de la fuente, es decir son sensaciones que podemos vivir en esta rueda de prensa de hoy que a partir de este momento serán las sensaciones que vamos a vivir dentro de la fiesta. Creo que son unas fiestas que ya están esperando los vecinos, como decía son dos años con el tema del COVID sin poder celebrar y creo que hemos marcado una fiesta muy interesante. Nuestro programa que se vio ahora lo explicará, lo dividimos creo que en cuatro partes, una parte de la religiosa que va por eso a las fiestas de San Pedro, nuestro santo patrón San Pedro Apóstol y Nuestra Señora de los Ángeles, es la parte religiosa. Otra parte también dedicada a la parte infantil, no podemos olvidarnos que las fiestas son para todos, para los mayores, para los jóvenes, para los niños y ahí tenemos también una parte importante de castillos, de títeres, de actividades para ellos muy importantes. Otra parte, la parte popular, que son las tres galas y después todas las actividades que hacemos y una última parte que son nuestras tradiciones. Creo que estamos en el mes de junio y julio de fiesta en el Seussal y lo que de aquí lo que hago es invitar a las personas a que nos visiten porque sacan las fiestas un trampolín para otras cosas dentro del pueblo, que es el comercio, especialmente la restauración, la hostelería y bueno, creo que hay sitios espectaculares en nuestro pueblo que es una oportunidad de disfrutar de la fiesta y además si nos tomamos un buen vaso de vino, unas buenas carnes en nuestros ventorrillos y en nuestros bares, pues creo que saldrán encantados del municipio del Seussal. Vamos a ver, del viernes 10 de junio hasta el domingo 3 de julio tenemos el concurso de Ruta de la Tapa. El jueves 16 en la Plaza San Pedro celebraremos el Día Mundial de la Tapa. El viernes 17 en las salas posiciones tenemos una muestra del Club Deportivo Tenerife y otra justo en el mercado municipal, justo en la placita que está ahí tenemos otra muestra del Club Deportivo Tenerife. Luego a las 21 horas tenemos el homenaje a nuestras reinas desde 1970 a la actual, a la 2019. El sábado 18 y el domingo 19 tenemos la tradición de confesión de las alfombras y el domingo sería el Corpus. El martes 21 en el teatro tenemos la gala del deporte. Viernes 24 en la Plaza San Pedro gala de acción de la reina adulta. Luego el sábado 25 tenemos un concurso de pintura rápida y luego a las 20.30 en la Plaza de San Pedro tenemos la gala de la romera. El domingo 26 tenemos una exposición de motos clásicas y antiguas en la Plaza del Príncipe. Luego a las 19.30 tenemos la gala de acción de la reina y mister infantil. El lunes 27 tendríamos desde las 17 horas Castillo y Títeres. A las 20.30 la agrupación musical San Pedro en el teatro va a hacer una actuación. Luego a las 21.30 tenemos a cantadores. El martes 28 de 17 a 20 horas en la Plaza del Príncipe tenemos Castillos y Hinchables. Y a las 19.00 tenemos la celebración de la Eucaristía. A las 21.30 espectáculo Dragway. Tenemos una gala drag el día 28 sobre las 21.30. Miércoles 29 de 10 a 14 horas tenemos Castillos y Hinchables. A las 19.00 celebración de la Eucaristía. Posteriormente procesión y luego tenemos la movida sausalera. Que entre ellos actúan los mojinos escocidos. El 30 de junio tenemos Castillos y Hinchables y Talleres. A las 20.30 celebración de la Eucaristía. Procesión. La presión antorcha es que bajaremos con la Virgen hacia la Plaza de Los Ángeles. Que a su vez ya tendríamos paella y estaría Pepe Benavente por un lado y Cantar y la de María con Chavo Melián. El viernes 1 de julio tenemos la movida sausalera. Que estará el Arca de Noé y Ni un pelo de tonto. Y a continuación pues tenemos a DJ, a Jorge y a Pedri. Y luego tenemos a Ray Castellano. El sábado 2 en la Plaza de San Pedro tenemos Castillos y Hinchables y Juegos Acuáticos. En la Plaza del Príncipe, Fiesta Canaria y Festival Folclórico. Sería el mismo día pero a las 21 horas. El domingo 3 que sería el último día de la fiesta. Pues tendríamos muestra de productos del sausal. Concurso de la raste de ganado. Feria del Burro. Y luego tenemos Procesión y Bendición del Ganado. Esto sería a las 11 y media de la mañana. A las 16 horas, Lucha del Garrote. Seguidamente, Bajada del Arco y la Cucaña Infantil. Y el Encuentro de Lucha Canaria. Luego a las 19 horas, Festival de Variedades. Y a las 21 a 15, la tradicional Bajada del Arco y la Cucaña. Que esto sí sería aquí en la Plaza de la Torre. A las 22 horas, tendríamos Ofrenda y Fuegos Artificiales. Y para terminar la fiesta, Verbena, Fin de Fiestas con la Orquesta Proyecto Joven. Y nada, sin más, pues invitarles a todas las fiestas de San Pedro. Y que bueno, que la esperamos después de tanto tiempo sin ella. Pues espero que sea de su agrado. ¡Gracias!